Ha llegado la hora, ha llegado el momento, sean muy bienvenidos a la activación del Rectangulito Perfecto en este recordatorio semana en el que honramos a la gran Sensei Palmeris Casando Palmeras, sí, Review Palmeris que se viene hoy, no es de un sitio, es de una persona especial, creada, elaborada de principio a fin por la gran Paulita, la primera gran asesora de este humilde museo, asesora malagueña, que la repostería es un don, o sea, palmera hecha, elaborada con hojaldre de mantequilla por fuera, cobertura de chocolate blanco con también el toquecito de la oncita ahí en una de las alas de la palmera y también tenemos relleno, así que no te lo voy a desvelar todavía, quédate porque comienza la Review Palmeris y esta review es algo particular porque aunque tú la estás viendo el lunes, fue grabada el miércoles anterior en el Rincón de la Victoria, sí señor, entonces no tenemos los elementos operativos característicos de la Review Palmeris del coleccionista, o sea, el plato de 22 centímetros de diámetro, no sé más o menos lo que puede ser, pero para que te hagas una idea, esto es el mando de una tele y esta es su longitud, para que más o menos te hagas una idea o un móvil, este es mi móvil, el Xiaomi Mi 9T Pro, para que hagas la idea del tamaño de la palmera con el móvil, pues vamos a hacer, el peso sí lo sé, ha tenido a bien Paula pesármelo en su peso de su casa, 342 gramasos de palmera, puesto ya en antecedentes, vamos a ver lo que nos depara el corte. Y voilà, aquí tenemos la primera orejita en primer plano, y digo la primera orejita porque sí, ya me anticipaba de que era bisabor, o sea, tiene dos sabores, por esta orejita tenemos rellena de pistachos, pero ojo, ojo, contundente la crema de pistachos, el hojaldre ahora lo probaremos a ver qué tal, a la hora de cortarlo, por aquí se nota que está más tostadillo, ahora veremos el interior, y sin interrupción te enseño la otra orejita que tenemos por aquí, que es Nutella, rellena de Nutella, bien el hojaldre, bien alveolarillo y sin colorificio a eso, así que llega el mejor momento, el primer bocado, abre la boquita que viene la palmera, cubierta de chocolate blanco y este trozo rellena de Nutella, suéltala, 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 ya después del primer bocado, madre mía, estás comido la buena onza de chocolate blanco, explosión, chocolate blanco con Nutella, madre mía, es contundencia, o sea, en dos bocados ya te deja caos, porque es crema y contundente chocolate, madre mía, sí señor, después el hojaldre está fresquito, o sea, el sabor a mantequilla, se nota la presencia y ahora llega el turno del siguiente bocado, así que límpiate el hocico, que viene el pistacho con el chocolate blanco. y ya tienen los dos, ya saboreados los dos sabores, Dios, esta es igual, es la crema de pistacho en su esencia, con la del hojaldre, este chocolate blanco, que es que tocarlo y se hace mantequilla, mirad, mirad, mirad que suavidad, sí señor, y está cubierta al perímetro, o sea, sí, bien completita, vamos a darle la huerta para que veáis el hojaldre, cómo ha quedado, y madre mía, cómo se ha llenado este pedazo de en medio, ha llenado bien, ha penetrado, vamos, y ha blindado por doquier, aquí con las dos perspectivas, pistacho y Nutella, madre mía, yo me quedo, yo termino, me termino esta palmera, lógicamente esto no tiene precio, muchas gracias Paula, por deleitarme con este regalo palmerí, el gran sensei palmerí lo tengo aquí a mi derecha y lo está disfrutando, está ocupado, sus papilas gustativas no están para abrir, cerrar y vocalizar palabras, están para dar lo que están, así que nada, muchísimas gracias por tu atención, te espero en otro, en el próximo día de recolección, de review palmerí, adiós.